Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un buen día. Yo soy Alejandra Rivera y el día de hoy te comparto una meditación de gratitud que te ayudará a ser mejor persona, pero sobre todo a ser feliz con lo poco o mucho que tienes. La gratitud es una de muchas emociones positivas. Se trata de centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y dar gracias por lo que tenemos. La gratitud es detenerse para tomar conciencia y valorar las cosas que solemos dar por sentadas. Por ejemplo, tener un lugar donde vivir, comida, agua potable, amigos, familia e incluso acceso a la computadora. Es tomarse un momento para reflexionar lo afortunados que somos cuando algo bueno ocurre, ya sea importante o intrascendente. Adopta una posición cómoda para ti. Puedes acostarte, sentarte o quedarte de pie, como tú estés cómodo. Siente como el aire que respiras entra confortablemente hasta tus pulmones, suave y despacio. Siente la conexión entre tu nariz, boca y pulmones. Agradece porque los tienes y funcionan bien. Sigue respirando suave y despacio. Cierra los ojos y visualiza el maravilloso cuerpo que tienes. Sí, tal vez no es perfecto para ti, pero tienes uno. Dos manos, dos pies, dos ojos, cabello, orejas y unos labios hermosos. Dile a tu cuerpo, gracias. Gracias porque me ayudas con mis actividades todos los días. Agradecele a cada parte y órgano de tu cuerpo. Sin ellos, tu vida no sería tan bella. Sigue respirando suavemente. Ahora visualiza a mamá y a papá y agradeceles desde el fondo de tu corazón el haberte dado la vida. Porque bien o mal, estás aquí. Ahora, vivo. Diles gracias por todo lo que se te venga en mente. Ahora, mientras tienes una sensación de calma, de paz, de alegría y de felicidad recorriendo todo tu ser, agradecele a Dios, a la vida, porque tienes un techo donde vivir, una cobija para protegerte del frío, un plato de comida cada día. Por la vecina, por la vecina que te hace enojar y te recuerda que sigues existiendo aquí y ahora. Por el trabajo, que lo disfrutes o no, tienes uno. Que da la economía necesaria para sobrevivir. Agradece, porque puedes llorar, porque puedes reír, correr, ver, caminar. Porque puedes comer y beber. Siente y vive la sensación de ser agradecido. El gran regalo que la gratitud te da. Puedes hacer esta meditación en cualquier momento del día. Enfocado a cualquier persona o cosa, o situación que se te ocurra. Buscando siempre el lado positivo de tu vida diaria. Porque sin eso que te cuesta agradecer, tu vida no sería esta. Recuerda que siempre vendrán tiempos mejores. Recuerda que lo bueno de la vida es que cualquier situación pasará. Gracias. Gracias por escucharme. Por tomarte unos minutos de tu tiempo para agradecer. Tu vida mejorará, si decides agradecer todos los días, en cada momento. Por aquello que tienes, por lo que se fue, por lo que vendrá. Por aquello que tú tienes y el otro no. O por lo que el otro tiene y tú no. O por lo que el otro tiene.